¿Qué es la fotosíntesis en tiempo real? Es una masa que normalmente queda desperdiciada en los campos y prácticamente no se utiliza. Tenemos el caso de la caña de azúcar, que queda una gran masa verde ahí en los campos, pero lo mismo pasa en café, lo mismo pasa en cacao. En todos los cultivos hay una biomasa residual que está llegando la hora de ponernos a pensar y a profundizar las investigaciones para ver cómo las producimos. Los resultados son notables. El día de ayer, para dar un ejemplo, veía una casa que para aislarla térmicamente ponían residuos de paja de trigo. Yo nunca me hubiera imaginado una casa que pudiera tener, en lugar de las paredes habituales con ladrillos, paja de trigo. Se está produciendo ya bioplásticos, biofarmacéuticos, reposición de piel para quemaduras en base a la piel de tilapia, que son descubrimientos que se están haciendo en Brasil. Chile está liderando la producción de envases de plástico absolutamente biodegradables. Las nuevas alternativas de producción, todas incorporan el prefijo bio, todo pasa a ser bio. Son bionegocios y bioproductos. Ejemplos muy claros. Del café, lo que nosotros utilizamos, es decir, ese grano que se utiliza para la bebida del café, representa 20% del grano. Es decir, el 80% es la cascarilla, es la brosa, es el musílago, es la pulpa. En la mayoría de los casos, eso termina siendo un residuo que tiene un impacto ambiental, es decir, se tira los ruidos o cualquier otra cosa. Hoy, el conocimiento y la tecnología existente permite hacer múltiples aprovechamientos de eso. Desde producir bioenergía hasta producir materiales de construcción. Por ejemplo, en Colombia, en Colombia se está utilizando la cascarilla para mezclarlo con PVC y utilizarlo como materia de construcción de casas de interés de bien social. Por ejemplo, la brosa. Bueno, la brosa es principalmente carbono. Esa brosa hoy se puede utilizar en pellets, para chimeneas, para parrillas y tiene una eficiencia energética inclusive mucho mayor al carbón. Alcanza energías más altas y dura mayor tiempo prendido, por ejemplo. O puede ser utilizado como abono, puede ser utilizado como una gran cantidad de cosas. En la Argentina, dos ejemplos que están disponibles, prácticamente listos, digamos, están en este momento en el proceso, finalizando el proceso regulatorio. La transformación genética de un bovino de una vaca de leche para la producción de la hormona de crecimiento humano. El leche. En realidad, la transformación genética lo que hace es incorpora los genes de producción de esta hormona en la leche de vaca a una, digamos, con un determinado nivel de concentración. Y eso lo que se hace después es separa a través de un proceso convencional y se obtiene la hormona de crecimiento humano, que es un producto farmacéutico de muy alto valor, que tiene las características de que nosotros, los humanos, lo podemos asimilar mucho mejor, porque viene de un mamífero y no es un proceso de síntesis química. En el que, en otro caso, se ha transformado el cultivo del cártamo para que produzca la quimocina para la producción de quesos. Es nuevamente un producto de muy alto valor, producido a través de un proceso que una vez instalado, una vez desarrollado, es extremadamente eficiente y de bajo costo. Podemos también mencionar aquí en Colombia o en Argentina, en Brasil, la producción de biofertilizantes, de bioensumos, por ejemplo, los bioplásticos, etc. Un tema muy importante es que la economía circular hace parte de bioeconomía. Y ahí estamos hablando de los biodesechos, de los biomasa, los desechos, los subproductos de otros procesos. Entonces, esa es una oportunidad, es un potencial muy grande. Es compartir, quizás, es un caso que podría sonar como medio, de algún lugar simpático o hasta gracioso, pero me parece que es una mención que vale la pena. Hace poco me tocó asistir aquí en Uruguay a la inauguración de la primera planta de producción de cannabis medicinal. Todos los que son considerados residuos de esta industria pueden ser insumos muy fuertes para todo lo que es producción, o textiles, o de hilados, o de cuestiones también de papelería. O sea que el cáñamo y el cannabis es un producto que podría tranquilamente ser utilizado no solo para el recreativo, que es otro de los aspectos, sino también para cuestiones medicinales o cuestiones productivas. Haciendo de la planta y de la biomasa un reservorio de un montón de tipos de insumos donde casi nada sería un residuo. Y esto también lleva al desafío de entonces dónde se planta y a partir de dónde se plante y se produzca el insumo básico, es donde también se van a poder y deber depositar las plantas de elaboración de procesos más elaborados, cadenas aguas abajo. Por ejemplo, para hacer los aceites o los derivados de los globos de medicina. Y esto lleva a que territorialmente estas plantas de procesamiento no deben estar lejos de las plantas de producción del insumo primario. Esta lógica de concatenamiento exitoso, este era el caso precisamente de esta planta, estaban a no más de 150 kilómetros de donde están las plantaciones, ubicado en una zona franja pegada al aeropuerto, porque justamente ya el aceite elaborado en su capacidad productiva justificaba el traslado en avión, o en todo caso una planta donde se produjeran otro tipo de derivados o un cliente final. Creo que empezar a pensar la lógica productiva asociada a la producción primaria, pero con una lógica bioeconómica y de biomasa en este sentido, puede abrir muchas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.